Mucha gente quiso y no me pudo tirar Ten cuidado que vengo de allá y no me van a bajar Es la envidia que tiene lo que yo por mi forma de actuar Cuando estuvo a cantar a mi gente no me quiero callar Y me vas a escuchar Mucha gente quiso y no me pudo tirar Ten cuidado que vengo de allá y no me van a bajar Me contaron mis buenos amigos que la falsa humildad Es tan mala como la soberbia y sonando te voy a matar Mucha gente quiso y no me pudo tirar Ten cuidado que vengo de allá y no me van a bajar Este pan que yo pongo mis besos me lo supe ganar Me quise de las falsas promesas y sonando te voy a matar Mucha gente quiso y no me pudo tirar Ten cuidado que vengo de allá y no me van a bajar Toda Toda Te va苦aro Debajo Ubiqui Al uambo Ubiqui Chiquitito Que rica que va Ubiqui No, no, no me bajo, no Y que no me bajo, no, que no me bajo, no Sí, sí, porque así soy yo Es que yo siempre luchando estaré Es la única manera, yo lo sé Por eso si me provocas yo te digo que te escondas Y con la trica cantaré No, no, no me bajo, no Y que no me bajo, no, que no me bajo, no Sí, sí, porque así soy yo Y cuando, cuando, cuando se junta cada vez de la gana Puede ser que es la gran combinación Yo voy cantando a cada rato y te digo Que estoy salado para la canción No, no, no me bajo, no Y que no me bajo, no, que no me bajo, no Sí, sí, porque así soy yo Y las palmas arriba No me bajo Sí, 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 sí No me bajo A toda plena No me bajo El pica y su banda No me bajo Nos vamos así gente de Pidul Buenas noches Guapi Lelelelele Que rica que va A toda plena El pica y su banda Mucha gente quiso y no me puedo tirar Ten cuidado que me corrollando no me van a bajar Mucha gente quiso y no me puedo tirar Ten cuidado que me corrollando no me van a bajar ¡Sube! Lelelele Buenas Muchas gracias gente Muchas gracias Pidul, Charlie Buenas noches 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 Buenas noches